Hola chicas de YouTube, yo soy Maya Yo soy Kiara Ay, yo soy mierda Otra vez Por eso, otra vez Yo soy Maya Yo soy Kiara Y hoy estamos jugando Esta es nuestra habitación De Chica Gamer, no es tan cosa guay, pero bueno Ok, bueno Voy a hacer la tarea ¿Qué tarea? Vamos a jugar a la Mongush Dale Ella se sienta ahí y toma Ahí y yo acá Vamos a que esto es a Mongush porque no tiene una caca Esta concha Bueno chicos, acá estamos Me voy a poner color rosita Yo estoy jugando a Mongush Mi hermana va a tener que jugar De acá Porque sí, acá estamos jugando ¿También es la Mongush? Yo soy tripulante Vamos acá en la caca A mí en la Mongush Me voy a la chingadera No, ¿por qué te vas acá, tonto? Ay no, ay no Yo soy el coso Yo soy el gris No Es el celeste, chicos A ver, vamos a decir Tripulante ¿Cómo se llama ese? Ahí está Es el celeste, se lo juro Porque me mató No estamos jugando No estamos jugando No juegan a otra compu Ay, ¿por qué nadie votó en él? Era el rojo En futis Porque me estaba persiguiendo Vení quiero Chicos, ahora Le voy a pasar la computadora De mi hermana Porque Yo voy así jugando Dame Ok Hola, chicos Ahí le conecté la computadora Porque se les estaba A ella le estaba saliendo mal No podía entrar para grabar Y ahora le puse la cámara Bueno, a ver qué te toca Yo estoy atendido Yo no juego Porque en mi Porque sí Porque sí Ahí elegí Ahí está Está con Desapareció What the fuck Voy a ver ¿Dónde vas? No sé Sale, dale ¿Cómo va a ser la misión? Sí Sí Esperá Le voy a hacer por ella Porque ella no No entiende Siete Bien Cero, once, once Titi, titi, titi ¿No? A la boca No No Me mató Chicos Bueno, hace la misión igual Ahora Ahora Me he de caminar Vas a poder Traportar Hasta toda parte Sigo hecho Pip Ya la cacalelo Ay, ya es cierto Nosotros no podemos botar La cacalelo La cacalela La cacalela Vale Vale Se rompió la pantalla Chicos Arre No, no, no Me dejó Que voy Votaron por negro Votaron por negro ¿Dónde están? Mami ¿Dónde están los chicos? No sé ¿Qué hacen? Mami ¿Ya está frío? Sí, amor. Bueno. Capulco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a mis acaron. Venga, jugaste a Martín. Amor, mientras después se terminó de tocar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, chicos, hasta acá todo el video. Chao.